Khloe Kardashian quiere aún más hijos con Tristan Thompson, a pesar de su relación rota. A finales del año pasado, después de enterarse de que Tristan Thompson la había vuelto a engañar, Khloe Kardashian quedó completamente desconsolada. Aunque en el momento en el que se dio a conocer que el deportista le había dado la bienvenida a un bebé con una mujer llamada Marilyn Nichols, con quien le había sido infiel cuando aún estaban juntos, Khloe optó por simplemente terminar la relación y guardar silencio. Tiempo después, a través de su reality show, mostró todo lo que había sucedido detrás de cámaras, el estrés que había sufrido al enterarse de que Tristan esperaba un hijo con otra justo cuando ella había descubierto que finalmente su sueño de tener un segundo hijo con él se haría realidad a través de un vientre de alquiler. Sin embargo, pese a este suceso dramático y que tal y como ella lo indicó, el nacimiento de su segundo hijo con Tristan se dio en la peor de las condiciones, según lo que ahora un informante ha asegurado, esto no ha hecho desistir a la socialité en su deseo de ampliar su familia y con el mismo hombre. La madre de dos hijos, que dio la bienvenida a un bebé a través de un sustituto este verano y que tiene a una niña de cuatro años llamada True, podría tener más hijos en el futuro y nuevamente con Tristan Thompson. Ha asegurado esta semana un allegado a ella. Khloe está lista para el bebé número tres. Definitivamente es probable que tenga más hijos. ¿Ella quiere más de dos? Muy posiblemente tenga tres o cuatro. El plan de Khloe encaja bien con sus hermanas. Todos los Kardashian quieren una gran familia inmediata. Ha sido el sueño de todos tener una familia que puedan compartir entre ellos, ha expresado con seguridad el comentarista anónimo. Como se sabe, Kim Kardashian actualmente tiene cuatro hijos. North, Zayn, Chicago y Sam. Kourtney tiene tres. Mason, Penelope y Rain. Y actualmente busca un cuarto junto a su esposo Travis Barker. Kylie Jenner tiene dos. Esther Mewolf y Kendall aún no tiene hijos. Pero recientemente dijo que no ve la hora de ser madre. Así que como las otras miembros de su familia, Khloe también ansía tener su hogar lleno de niños. Recientemente se dio a conocer que la fundadora de Good American se unió a Tristan Thompson para acompañarlo en su duelo por la repentina pérdida de su madre. Y aunque según este informe, el acercamiento ha sido solo como amigos porque eres el padre de sus hijos, hay quienes creen que en este reencuentro podría haber algo más. Nadie sabe lo que depara el futuro entre Khloe y Tristan. Incluso ella no lo sabe. La historia podría repetirse. Así que ella se ha dicho, nunca digas nunca. En este momento ella está soltera y no está saliendo con nadie. Está completamente enfocada en sus hijos y su familia. Pero junto a Tristan lleva una buena crianza compartida. Él también sigue siendo cercano a algunos miembros de la familia. Así que cualquier cosa podría pasar entre ellos. Ha dicho la fuente. Tristan Thompson fue visto públicamente por última vez junto a Khloe en la lujosa fiesta de Halloween de Kearney el pasado mes de octubre. Además, asistió a una cena benéfica con Kim Kardashian para el Día de Acción de Gracias. Avistamientos que hacen pensar que la familia está allanando el camino para anunciar el reencuentro de los chicos. Khloe definitivamente quiere mantenerlo cerca y mantenerlo en la vida de sus hijos. Ella hace todo lo que puede para que las cosas funcionen, porque cree que es lo mejor para los niños. Ha concluido el comentarista anónimo. En el pasado, Khloe Kardashian dijo que sería una bendición tener muchos hijos, aunque esto solo si fuese el plan de Dios. Del mismo modo, respecto a los viajes de subrogación, ella ha sido bastante abierta. Mi plan era tener hijos de edades cercanas. Definitivamente quiero más hijos. Tengo tantos hermanos y hermanas. Creo que es una gran bendición, especialmente durante estos tiempos. Tener un miembro de la familia o una persona con la que puedas jugar y confiar es fabuloso, porque simplemente es tu amigo. Explicó ella durante un episodio de Surreality. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que algo de este rumor sea verdad? ¿Será que Khloe, a pesar de todo, de verdad considere tener otro hijo con Tristan Thompson? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.